También tenemos con nosotros aquí también al hijo del presidente Leónel Fernández, Omar Fernández. Omar, quien ha estado muy activo en todo este proceso. ¿Cómo ha visto el proceso? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo viste el trabajo el día de hoy? Bueno, primero que nada, buenos días. A temprana hora del día ya he despierto en casa, me he mantenido al tanto viendo la noticia. También me he visto con el presidente, el cual se siente... ...con el trabajo que hace la Junta. De igual manera yo he visto que ha sido un proceso completamente calmado, pacífico, sereno, como debe de ser. Porque hoy Dominicana es uno y debemos de actuar en conjunto siempre, mantiendo la calma. ¿Ha tenido tantos comentarios sobre cómo se ha estado desenvolviendo el proceso electoral? Bueno, supuesto que sí, no en el tema en específico. Esta mañana hablé más para saber cómo estaba él que otra cosa. Pero lo sentí bien tranquilo, bien pacífico, bien contento, bien feliz, calmado y esperando el primer boletín. Gracias Omar. Bueno, continuamos nosotros dando cobertura a este gran trabajo de CDN en el día de las elecciones en República Dominicana.